Bien, el otro día un portavoz aquí decía que la ocupación ilegal no era un gran problema porque sólo afectaba a 8.000 viviendas, el 0,056% de las viviendas de España. Otro portavoz decía que el problema no era ese, sino que era la falta de vivienda asequible y es ahí donde había que actuar. Bien, con este razonamiento uno nos dirá que las muertes por violencia de género, 55, en 2019 afectan sólo al 0,0002% de las mujeres de España y no es gran problema. El otro nos dirá que hay que actuar en la sociedad, que hay que actuar en la educación y que hay que actuar en la base. Claro, naturalmente que hay que actuar en las causas, pero también hay que prevenir, hay que proteger a las vírcimas y hay que perseguir a los delincuentes y a los delitos, sea cual sea el porcentaje que tenga. Y estos mismos que están viendo el negocio de las armas parece que no ven el negocio de los ocupapisos, de esas mafias organizadas que hay que estar ahí para verlas. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Mire, lo que sí vemos en España es que se está llenando de negacionismos, de negacionistas de todo tipo. Y yo lo que hablo no lo hablo por lo que veo en la televisión, sino porque son casos que he vivido personalmente y por lo tanto los conozco de primera mano. Señor Mazón, debe finalizar, por favor. Termino. Por eso yo reitero, hay que actuar con firmeza, como mínimo hay que evitar que este fenómeno vaya a más y, por lo tanto, votaremos a favor de cualquier iniciativa que vaya en esta dirección. Muchas gracias. Señor García Anadero.